MOLINETE Ven aquí mi niña. Muy buenas, pues hoy nos encontramos en la zona del Molinete, en Mazarrón. Y hace un año que comenzamos a aplicar el método CERD desde la Concejalía de Bienestar Animal. Esa era la primera vez que se llevaba a cabo desde el Ayuntamiento de Mazarrón y fue la primera vez donde se destinó una partida presupuestaria para el control de las colonias felinas. Se ha demostrado que es el método más eficaz para evitar la reproducción y también a su vez para evitar los problemas y conflictos vecinales que supone esto. Esto solo no lo podríamos realizar desde el Ayuntamiento si no es con la colaboración, en este caso de Mónica que pertenece a la Asociación de Aproama y también de otros muchos voluntarios o particulares que se hacen cargo de estas colonias. Esta semana se han instalado varias casetas como esta en varios puntos del municipio donde son algunos puntos más conflictivos por lo que he comentado antes, por problemas vecinales. queremos seguir aumentando este tipo de contenedores que lo que hacen es un sitio que sirve para que los gatos se concentren en esta zona, se les eche una alimentación, pero una alimentación que está compuesta por pienso seco, no por desechos ni restos de alimentos y a su vez hacer lo que es el método CERD, que es captura, esterilización y suelta. Se han rehabilitado unos contenedores que tenemos en el almacén y se han puesto unos vinilos reutilizando también y con la sostenibilidad del medio ambiente. A continuación doy paso a Mónica que nos cuente también un poco cómo llevan el trabajo que están realizando. Ya llevamos más de 60 gatos castrados en lo que va del año y esperamos castrar unos 40 más y nada, esto es muy importante para la reubicación de las colonias ya que están muy dispersos los gatos y lo que necesitamos es reubicarlos para tenerlos más controlados y poder alimentarlos y castrarlos y que no se reproduzcan, que eso es lo muy importante. Agradecemos al ayuntamiento toda esta colaboración que es la implicación que tiene porque la verdad que eso es muy importante y si no tampoco solo lo podríamos hacer. Y nada, pedir a los vecinos de que aquí estamos, que nos llamen, que cuenten con nosotros que queremos solucionar con tantos este problema y muchas gracias al ayuntamiento por contar con nosotras. Eso es muy importante porque ahí empezaríamos con los conflictos vecinales, con las suciedades, gusanos y cosas que preferimos que sea solo alimento seco, que pienso y en caso de capturas y cosas así pero eso lo realizamos cuando vamos a esterilizarlos, utilizamos alimento húmedo para atraer al animal a la jaula pero en los casos de alimentarlos diariamente se hace con pienso, o sea que preferimos eso de que la gente no le eche las sobras de comida porque ahí es donde empezamos con los problemas con los vecinos y la sociedad. Digamos los que están adaptados para estar en un hogar, porque los gatos si bien no son salvajes si no son todos gatos domésticos pero con distintos carácteres, o sea el gato salvaje no existe realmente son gatos que tienen otro carácter y otro estilo de vida, un gato de una casa es un gato doméstico entonces cuando vemos en el caso de una colonia que existe un gato con esas características lo ponemos en adopción en estos momentos estamos realizando adopciones a coste cero, el gato sale castrado, vacunado, con sus test con toda la revisión veterinaria necesaria y con un contrato de adopción también, con un compromiso que hace eso la asociación y nada, esa es la forma en que se entrega el animal.